Daddy, yo sé que más de un millón de personas escucharon a Candy, Daddy Yankee y Don Tomiguera Pero este es sangre nueva, sangre nueva indestructible Vamos a romper la disco, la gata suelta bailando, soltando la peo Vengo a activar el miedo, yo me activo el perreo para soltar el saqueo Vamos a romper la disco, la gata suelta bailando, soltando la peo Vengo a activar el miedo, yo me activo el perreo para soltar el saqueo Rompe, rompela, abre, abre, arriba, arriba, no sé que quieres perrearme Rompe, rompela, abre, abre, arriba, arriba, no sé que quieres perrearme Yo soy el camino del asesino y consulte las novas, psicólogo en la actividad psiquiana de las locas Modena de modelo, perión de las luchadoras, rojo de las lunas, tejinantes de matadoras Perreando, dale Mambo, perreando, dale Mambo, perreando Yo voy a marrarte en el cabete, pa' darte fuerte, fuerte Pa' que salta tu respete, pa' que salta tu destrepe Si te rompió Bobolón, como te gusta, no le metes Toma reggaeton, super, lo más que lo mami 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 Sé que quieres pelearme Peleando, dale mambo, peleando, dale mambo 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 Yo, Daddy Jey, Tommy Viera A este no lo compare con los demás ahorita Tú sabes que este está por encima Come on man Por más que ronquen Yo duermo tranquilo Nadie me quita el sueño Somos superiores De la boca para afuera pueden decir que son los mejores La diferencia es que aquí lo demostramos El pequeño Tiny Porces Ta-di-ka-ke Pate con mi Zoom en directo We way Tommy Viera El nuevo Cangri en la Avenida